Condenó CIDH la muerte de casi 100 personas en cárceles de Brasil. Se solidariza CNDH con víctimas de las marchas en contra del gasolinazo en México. Reporta Defensoría de Perú bajo cumplimiento de transparencia en portales digitales. Acompáñeme a conocer esta información completa aquí en DH Web Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le llevaré los detalles de las notas de carácter derecho humanista más importantes de este día. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos de violencia ocurridos en cuatro centros de detención en los estados de Amazonas y Roraima, en Brasil, que resultaron en la muerte de casi un centenar de personas. La Comisión Interamericana urgió al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos e identificar y sancionar a los responsables. Además, el organismo manifestó preocupación por el contexto sistemático de estas muertes en actos de violencia en los centros de detención del Estado brasileño, que han resultado en el otorgamiento de medidas cautelares y en pronunciamientos de la Comisión Interamericana en distintos comunicados de prensa. Tras los hechos ocurridos en los últimos días en distintas entidades de la República Mexicana, como consecuencia de los aumentos anunciados por el Gobierno de la República al precio de las gasolinas, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su solidaridad con las víctimas, con los familiares de quienes han perdido la vida, así como con aquellos que se han visto afectados en su integridad física o patrimonial. En particular, según lo apunta el comunicado, hacen patente su apoyo y acompañamiento a quienes en cumplimiento de su deber han sufrido agresiones. Además, hicieron un llamado a las autoridades para que sus actuaciones se realicen conforme a la ley y con estricto respeto a los derechos fundamentales, procurando garantizar la convivencia pacífica, la libre expresión y la protesta social. Luego de la supervisión efectuada por la Defensoría del Pueblo de Perú a los portales de transparencia estándar de los gobiernos municipales, regionales y ministerios durante el primer semestre de 2016, se comprobó que las municipalidades capitales de departamento registran los niveles más bajos de cumplimiento. A través del reporte elaborado por el Programa de Descentralización y Buen Gobierno, la Defensoría del Pueblo informó que el mejor nivel de cumplimiento lo registraron la Municipalidad Provincial de Piura, en un 93, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el 91. Situación contraria se encontró en el caso de las Municipalidades Provinciales de Abancay, con 33, y PASCO, con cero, al no tener operativo el enlace del Portales de Transparencia en su sitio web institucional durante la supervisión. La portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados expresó una vez más la preocupación del organismo frente a la situación de los migrantes y refugiados y el invierno en Europa, y anunció un aumento de la asistencia en varios países, entre ellos Grecia y Serbia. En Grecia se transfirió a cientos de personas a mejores alojamientos en lesbos y tíos, y repartió cerca de 360 mil artículos que incluyeron cobertores eléctricos, sacos de dormir, botas y ropa de invierno. Sin embargo, la portavoz recalcó que aún hay una intensa preocupación por la situación de cerca de mil personas en la isla de Samos que continúan viviendo en campamentos sin calefacción. Asimismo, reiteró su pedido a las autoridades griegas para permitir transferencias más rápidas de las islas al continente, donde se dispone de mejor alojamiento. Concluimos por esta emisión y le esperamos cada día a través de este espacio informativo para acercarle las noticias sobre derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio. ¡Hasta pronto!